¡Uno, dos! 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 A ver alguien con quien socorra acá, a ver. Cuatro minutos después del anterior. No, tres segundos me ha dado diferencia. Bueno, tres segundos. Mira, aquel gordito viene... Buenas sielas. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ladie! ¡Ladie, Danny! ¡Dale, Renato! ¡Bien, Renato! ¡Vamos, Nacional! ¡Vamos, Nacional! ¡Vamos, Nacional! Vos, ves que corra. ella es la que te dio de mi 5.50 creo 5.50 5.50 5.50 5.50 6.50 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 7.50 7.50 7.50